Joda, como se la hizo Joda, como se la hizo Se ve lejos Cuando la colocase se quita, aparece sequitina en el video Más書 por la Vujer Ya, no se la hizo El saco de la Vujer Joda, que se la hizo Cuando la Vujer Fami Joda, que se la hizo En la Vujer El saco de la Vujer El saco de las minutos Párate, párate, párate. Párate, párate, párate. Oh, salió Mela. Párate, párate. Párate, párate. Párate, párate. 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 Gracias.